La UEFA ya sabéis que realiza, previa a los partidos, una cena de confraternización entre los dos clubes. Allí estuvo también representada la Federación Española de Fútbol por Luis Rubiales. Y se iba a producir el encuentro entre Florentino Pérez y Luis Rubiales, justamente el primer encuentro después del caso Lopetegui. ¿Hablaron? ¿No hablaron? Así llegaron los dos a la cena, con buen talante. Era la primera vez que se veían las caras después de aquel cruce de declaraciones en el momento en el que el conjunto blanco fichaba a Julio Lopetegui como técnico del Real Madrid. Cenaron juntos y esto decía el presidente de la Federación Española de Fútbol. No, todo bien, con Florentino, con toda la gente del Madrid. Bueno, os habéis dado la mano por lo menos, ¿no? Bueno, ha estado muy bien, de verdad. La realidad pretón de manos, ¿no? Bueno, ya os habrá contado también él, me imagino. No, no nos ha dicho nada. De verdad que no hay ningún problema, está todo bien, está todo muy bien. Bienvenidos a First Dates. En nuestra cita de hoy, Florentino Pérez y Luis Rubiales. Llegan a su cita con paso firme, listos para verse las caras de nuevo. Afrontan este primer encuentro con una sonrisa, porque es la primera vez que cenan juntos tras la destitución de Lopetegui. Y siempre hay un intermediario. En este caso... Enrique Cerezo. Se preguntarán, ¿existe tensión no resuelta entre ellos? Complicada para el presidente de la federación, por aquello de que está Don Florentino Pérez. Qué hombre, es un motivo de alegría estar aquí. Por aquí entraron. Una cena cordial y cercana. Cercana porque estuvieron sentados en la misma mesa. No, todo bien, con Florentino, con toda la gente de Madrid. De verdad que no hay ningún problema, está todo bien, está todo muy bien. Pero de un primer encuentro, tampoco se deben sacar demasiadas conclusiones. Bueno, habéis dado la mano por lo menos, ¿no? Bueno, ha estado muy bien, de verdad. Soy de apretón de manos, ¿no? Bueno, ya os habrá contado también él, me imagino. No, no nos ha dicho nada. Primo la cordialidad. ¿Has hablado algo? Hombre, he hablado con todo el mundo que estaba aquí dentro. Porque nunca está de más hacer borrón y cuenta nueva. O como bien dice Luis Rubiales... Bueno, eso ya es página pasada. Me quedo contigo.